El poder que no te toca 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 Que yo te digo Y no me canto de alabar Echa nada que el pueblo Echa fuera demonio Echa fuera demonio Venga Cristo para que le pase a la piscina Con el suya Te invitamos, amigos Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Bucaramanga Conviértete a Cristo Vaya con su familia La Biblia dice, incluya al niño en mi camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Deja a los niños venir a mí Y no se lo impiráis Porque de los tales del reino de Dios Antes que el diablo se los trague En los malos caminos En los vicios, en el pecado Niñas que ya son por ahí Niñas, rebrinconas Por descuido de los padres Por no buscar el evangelio de Jesucristo Los dejan perder Pero un día tú le vas a dar cuenta a Dios Por cada hijo ¡Aleluya! En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Necesitamos a Jesús Que la gente vive, que la gente vive con Jesús En el hogar, en el hogar Necesitamos a Jesús Y verás que Dios te vive Verás que Dios te vive con Jesús En el hogar Y verás que Dios te vive Verás que Dios te vive Capaz que Colombia necesita La brinda a Cristo Ni paso tejo Ni paso no Y no como el mundo de Adán Amigo Hay que meter a Cristo En el hogar Hay que orar por los hijos Buscarle a Dios Para que el Señor bendiga A nuestro hogar A nuestros hijos ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Amigo de Jesús ¿De Jesús se llama? Amigo de Jesús ¿De Jesús se llama? Y esa fue de Dios La última llamada Y esa fue de Dios La última llamada Qué lindo se ve El pueblo de Dios Qué lindo se ve El pueblo de Dios El niño de Dios El pueblo de Dios Busca la bendición de Dios Es que la bendición de Dios Es que la bendición Es que la ganará Pero busca la bendición de Dios Pero busca la bendición de Dios Es que la ganará ¡Yo le bendiga!